Ah, ah, hola abuelita, ¿cómo estás? ¿Nunca la vi tan hermosa como hoy? No sé si es porque Cupido me flecho o ya naciste como una diosa. Ah, ah, gente, no sé qué le pasa a la abuela que está demasiado agresiva. Gente, no encuentro nada en esta maldita casa, parece que la vieja se metió todos los objetos en el culo. Ah, ay, vieja culo cagado, me diste un susto de la puta madre. Voy a ir de vuelta a la cocina a revisar si hay objetos. No, abuelita, por favor, no. Miren, gente, encontramos un libro para poder conquistar a la abuelita. El macho. ¿Y esta palanquita para qué sirve? Ah, esto sirve para colocar el libro. Ah, gente, la vieja verde fea cogida puta está, se cayó. Gente, si no estoy mal está, debe ser la mamá de Randy porque son muy parecidas, nada más que Randy está bien rica. Ah, encontramos el cegado. Vamos a ir a buscar a la vieja para que no pueda ver por unos segundos. Ah, ay, abuelita, llegó tu hora. Toma, 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 toma. Listo, gente, la modelo número uno ya no puede ver por un minuto. Ah, ay, gente, con este palo voy a hacer la Randy 2. Hola, hermana, ¿cómo estás? Gente, tengo una idea. Le voy a hacer la amigación a la Randy como en Free Fire. Ah, la abuelita insana no quiere hacer la amigación. Bueno, que se chupe una verga, no me importa. Vamos, la enterré a mi futura mujer. Bueno, gente, espero que este video les haya gustado. Si quieren parte 3, déjenme un comentario. Muchas gracias por el apoyo y hasta la próxima, gente. Los amo. No, no, no.